Pero para terminar esta primera hora, Ítalo, en lo personal, ¿tú cómo te sentiste cuando eso pasó? ¿Qué pasó dentro de ti, dentro de esa alma de baterista, rockero que la estaba pegando y se desmoronó todo? Pues la sensación al principio fue de desconcierto porque de pasar a tener una relación muy directa y estrecha donde yo recibía de primera mano información directamente de ella siempre. Y ella tuvo gestos muy lindos y muy nobles conmigo a lo largo de toda nuestra relación de trabajo. Y ella es una gran persona, pero no lo digo por cliché, sino porque lo digo de convicción. Fue muy desconcertante. Yo quedé desconcertado, pero yo entendía algo, algo había sucedido, digamos, a una escala muy grande dentro de ella porque su manager también, o sea, había habido un corte grande. Ha habido un corte con músicos que llevábamos, bueno, en el caso mío yo llevaba más de 5 a 6 años casi trabajando con ella desde el principio. Y mucha gente también, su manager de aquí de Bogotá, tuvo un breakup. Yo tuve, me acuerdo, una conversación con su manager en algún momento y ella me expresó también el mismo desconcierto. Yo siento que hay cosas dentro del negocio que a veces uno no ve y yo creo que ella se empeñó mucho en hacer de su carrera, de su nueva carrera en Estados Unidos con la asesoría de Emilio Estefan. Y Emilio Estefan es un profesional reconocido en el mundo de la música y de la producción y de la ejecución y, en fin, de una escala grandísima con una barra muy alta dentro de Sony Music en Estados Unidos a nivel latinoamericano. Y entonces me parece que yo lo que siento es que quizás ella sintió que el camino tenía que ser ese y debía, seguramente había conflictos entre lo que decía el management de Bogotá y lo que decía la nueva gente que estaba circulando en su entorno en Miami. Y eso involucra a todo el mundo dentro de la escala, o sea, no solamente los músicos, o sea, todo el mundo, desde los ingenieros hasta los roadies, hasta la persona que te peinaba en Bogotá y la persona que te maquillaba y guardaespaldas que te vigilaba. O sea, todo el mundo cambia y eso es, y eso sucede, eso sucede en las empresas y esto también es una empresa y ella ha sido siempre muy hábil, en el mejor sentido de la palabra, y muy saladas para manejar sus negocios, el aspecto del negocio y yo creo que ella quizás sintió que era ese momento, no lo comunicó, a mí no me lo comunicó. Y ese fue, digamos, el desconcierto que yo tuve, pero después, como te digo, si no fuera la persona que ella es, de pronto nunca hubiéramos vuelto a hablar. Pero siendo la persona que ella es, yo, te soy sincero, le escribí una carta normal y había un reclamo incluido en ella, que era solamente de la comunicación, porque ella no estaba obligada a mantenerme en su banda toda su vida, ni mucho menos. O sea, ¿por qué? ¿Entiendes? Pero hay amigos de ella, oye, ven acá, mira, gracias. Es buena onda. Aquí, llegó hasta aquí, tenemos que, tenemos que, tengo este plan, nos vemos a la vuelta de la esquina, chévere, llaves, me explico, algo así. Y ella me contestó con la nobleza de siempre, y digamos que se zanjaron, eso fue, eso hace mucho tiempo, yo me acuerdo, estando en la casa de mis papás en Barranquilla escribiéndole a ella esa nota. Wow. Entonces, y recibiendo su respuesta, y luego, mira, este es mi nuevo correo electrónico, y es el mismo correo electrónico que tengo desde entonces, y nos comunicamos de tanto en tanto, le escribo para felicitarla en su cumpleaños, me contesta, ella hace lo mismo conmigo, en fin. Y así, pero eso fue, eso fue lo que sentí, digamos, como desconcertante, pero tampoco una cosa como que la vida se acaba. Lo que pasa es que vino, a raíz de eso, sí vino un proceso muy interesante de mi vida.